Bueno, acá estamos en la calle de los paraguas, donde no hay paraguas ahora. Por la Navidad pusieron unas luces y dentro de unas horas va a haber un show de luces. Pero la verdad que era una de las cosas que yo quería ver porque resulta que hace muchos años yo vi esto es toda una calle con todos los paraguas, los paraguas, los paraguas. Lo vi alguna vez en algún lado y dije algún día quiero ir a ese lugar. Y no sabía ni siquiera en qué país era y cuando decidí venir a Puerto Rico tampoco sabía que era acá. Pero bueno, acá estoy y no está, pero bueno. De todas maneras esto de los pensamientos, que uno pone la energía en un lado y de alguna manera siempre se termina como concretando, por lo menos a mí me pasa. Bueno, y acá es una calle muy linda y como allá un fuerte. Mirá, acá el viejo almacén. Muy lindo todo. Muy, muy lindo. El viejo almacén sale un olorcito a carne. Pero que en general acá la carne es carísima. A ver. Muy lindo.